Giovanni Scutaro, diseñador de moda, nos da las cinco razones. Uno. Es porque, por ejemplo, el traje negro es un básico que debemos tener en nuestro vestir, tanto para damas como para caballeros. ¿Por qué? Porque es funcional, porque siempre nos va a servir elegantes. Dos. La corbata. Es necesaria una corbata negra básica tener en seda o en croc. Una tela consistente o simplemente un yacar de seda para que le dé el cuerpo y la elegancia al traje cuando te lo vas a colocar. Y para damas, nada como un buen broche, un buen collar de perlas para poder hacerse con un traje negro. Tres. Con los zapatos. Un par de zapatos de patente, tanto para damas como para caballeros. Es básico también tenerlo con nosotros porque nos permite tener la oportunidad de tener algo novedoso en nuestro atelier y poder lograr a la vez siempre tenerlo allí para cualquier eventualidad que tengamos. Cuatro. Es una camisa blanca. Una camisa blanca es básico tenerlo dentro de ese vestir para nosotros, tanto para damas como para caballeros. Cinco. Es tener un buen bolso. Un buen bolso negro, importantísimo dentro del vestir de una mujer. Y una buena cartera, una buena billetera, es importantísimo tener. Gracias al diseñador de moda Giovanni Guttaro por habernos dado las razones por las que hay unas piezas en todo guardarropa que son un clásico. 10.48 minutos de la mañana. Es momento de hacer publicidad en Zona Éxitos. 10.48 minutos de la mañana.